Estamos por llegar al mediodía de este domingo 6 de junio. Volvemos hasta las instalaciones del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México. Esteban Bojorquez nos tiene el reporte de cómo va la jornada hasta el momento. Te escuchamos, Esteban, desde el INE. Buenos días, Juan José. Y sí, casi las 12 ya, y la sesión extraordinaria que se celebra dentro de las instalaciones del Instituto ha tomado un pequeño descanso de cinco minutos, según lo informó Lorenzo Córdoba Vianelo. Y pues con la novedad de que el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo confirmó la instalación segura a las 11 horas exactamente del 72% de las casillas, siendo Nayarit, Tlaxcala, Veracruz y San Luis Potosí los estados más afectados donde la instalación, la base de instalación se ha visto disminuida. Son 117 mil 127 casillas instaladas y nueve casillas que aún quedan por ser instaladas todavía. Perfecto. Entonces, los estados en donde se reporta mayor problema para la instalación de casillas son Nayarit, Tlaxcala, Veracruz y ¿cuál otro? San Luis Potosí. Y San Luis Potosí son los cuatro estados. Más del 70% de las casillas instaladas en todo el país, según el último dato del INE, hasta las 11 de la mañana. ¿Es así, Esteban? Claro que sí. Además de que se reportan varios problemas en algunas casillas. Sin embargo, no se contemplan dentro de la instalación o no instalación de las mismas. Perfecto. Gracias, Esteban. Volvemos contigo más adelante allá hasta la Ciudad de México en las instalaciones del INE. Gracias a ti, Juan José. Gracias, auditorio.